qué tal mi gente buenas noches y bueno para todas aquellas personas que han estado preguntando con relación a los cálculos de Mitradel es importante que sepan que esta página existe en www.filemaster.mitradel.gov.pa y te hace el cálculo de las prestaciones y liquidaciones pero hay que aclarar que definitivamente es para los contratos laborales de naturaleza privada regidos por el código de trabajo y no para los que se encuentran cubiertos en el régimen especial de los servidores públicos 1. 2. Contrataciones de tiempo indefinido no se encuentran aquí incluidos los cálculos correspondientes a contratos por plazo determinado o por ejecución de obra no está aquí para sacar esos cálculos contratos de trabajo típicos no aquellos que siendo de naturaleza privada revisten un carácter especial y tienen una regulación propia o distinta como es el caso de los servidores domésticos o de las contrataciones de adolescente que tienen una regulación aparte ok aquí también puedes hacer las indemnizaciones que corresponde a pagar por empleador es bien fácil y vamos a enseñárselo hoy nuevamente porque de verdad que lo que se busca es hacer docencia usted coloca aquí su nombre vamos a poner que yo me llamo usted bueno vamos a poner aquí el nombre wisnick ortega aquí pones tu edad sexo y va llenando verdad trabajador o empleadores del trabajador provincia vamos a poner la provincia de panamá distrito este va buscando a ir de una vez de balboa si lo voy a dejar en balboa corregimiento la encenada no para que me cambiaba al bóa vamos a ponerle otro corregimiento vamos a ponerle panamá y en el corregimiento me pone 24 de diciembre va a ponerle ancon fecha de inicio tienes que tener la fecha de inicio que empezaste a elaborar para poder hacer el cálculo bien entonces dice que yo empecé a elaborar en enero primero pero no de 1960 yo llegué a elaborar vamos a poner un ejemplo para que usted vaya haciéndolo el 2000 como se supone que empecé en el 2000 16 2015 ok y mi fecha de salida va a ser ahora estamos en junio hay perdón junio 9 vamos a suponernos que yo me voy al junio 9 porque me quieren liquidar del 2020 aquí lo pongo para poder que la computadora me haga el cálculo perfecto les parece vamos a ir subiendo entonces usted va llenando dice quincena mensual o semana o cobraba por semana diario por hora yo cobraba quincenal el contrato es definido indefinido obviamente es indefinido está trabajando como doméstico no porque es evidente que esto no es para eso la relación de trabajo termina por renuncia despido despido injustificado mutuo acuerdo vamos a suponer lo que tanto me han preguntado por tu acuerdo ahí está el 210 numeral 1 cuál es el salario mensual al termina la relación laboral mi salario mensual supongamos que son 600 dólares ok gano bastante 600 dólares cuántos días trabaja a la semana según su contrato de trabajo si el sexto día no es jornada completa 8 horas tome en cuenta horas trabajadas según su jornada normal acuérdese que los contratos se hacen por jornada de trabajo vamos a poner aquí yo trabajaba 5 días de 40 horas normalmente son 40 horas cuál es su día de descanso mi día de descanso era sábado y domingo le preguntan día de descanso porque hay gente que su día de descanso es simplemente nada más domingo ok en su tiempo de servicio de cinco años cinco meses ocho días se le adeudan vacaciones del tiempo que tiene trabajando 15 6 18 19 20 que si cinco años exacto no no me adeudan cuál fue su último salario mensual al momento de disfrutar de la vacación y mi último salario fue 550 supongamos ok porque no ganaba 600 en aquel momento fecha de su último periodo en el que recibió décimo tercer mes si estamos en junio mi último décimo debe haber sido en marzo ok así que yo pongo aquí april 15 marzo abril exacto pero del 2020 si me el mi último décimo fue el de diciembre entonces pongo diciembre 2019 y le da aquí abajito siguiente vamos a ver que nos desglos ahora hay aquí viene la parte chéverona usted tiene que saber de acuerdo a sus comprobantes de salario la ficha del seguro a mano debe tener los salarios de cada mes solicitado más o menos sabe cuánto cobró si durante los tres años que cobró como yo 550 y en la mal 2020 lo aumentaron a 2 a 600 y ya vino este problema de la pandemia entonces usted comienza a llenar aquí para usted viene aquí 600 600 nada más que tiene que llenar los 200 600 y usted se va así llenando déjame moverme yo también para acá se pone sus números claro llegarán 550 no pero voy a ponerlo para hacer el ejercicio de que usted vea que tiene que llenarlo todo para que le salga el cálculo de referencia de acuerdo aún yo puse la opción de mutuo acuerdo verdad que sí para que no se enreden supongamos que lo lleno todo verdad usted pone aquí siguiente y en el siguiente de acuerdo a lo que usted colocó le va a salir su cálculo de prestaciones miren qué chévere yo empecé a trabajar el primero de enero del 2015 y terminó ahora en junio del 2020 son cinco años cinco meses y ocho días si se da un mutuo acuerdo en base al artículo 210 número al 1 automáticamente aquí está lo que dice que yo debo cobrar verdad por un mutuo acuerdo en prestaciones pero el problema de esto es que yo no llene todas las casillas de salario verdad pero usted lo llena con calma y ahí le sale el cálculo pero si hay algunas advertencias como por ejemplo el cálculo del monto que usted deberá recibir por concepto décimo tercer mes presume la partida ya vencida que le han sido canceladas de acuerdo a lo que usted colocó también dice que el saldo bruto a pagar no incluye las deducciones legales que corresponden a dicho pago o sea que no puede incluir las deducciones y estos cálculos no son vinculantes al pago exacto y está sujeto a pruebas como para que usted tenga una visión y no tenga que estar aprendiendo a la licenciada wisdom hay el cálculo y estará bien estará mal ni tampoco tenga que consultar un abogado ni tenga que ir directamente a mitra del que ahora justamente con este tema de la pandemia tenemos que evitar es visitar las oficinas y simplemente usar la tecnología así que espero que esto les ayude está facilísimo yo sé que mucha gente no sabe que existía y pues haga el ejercicio lea y por supuesto síganme para más información y docencia que yo sé que le va a gustar adicional les voy a presentar una carta que es un formato que usted va a poder utilizar en función de si le dieron fecha o no o constancia de contrato suspendido entonces bien aquí está la carta verdad que voy a compartir con ustedes que es un formato que usted va a poder utilizar si es de aquellos empleados colaboradores que la empresa no le ha hecho saber cuándo le suspendió y si le aprobaron la suspensión las partes azules lo que usted va a llenar ok este es un ejemplo señores con el nombre de la empresa nombre del encargado si hay recursos humanos si existe si no pues le pone a quien concierne yo su nombre completo si tiene número de colaborador en la parte azul su número de cédula explica que por este medio con el objeto de sustentar mi estatus laboral actual y afectación debido al estado de emergencia declarado en panamá por la pandemia del kobe 19 solicito formalmente copia de la resolución o proveído por medio del cual el ministerio de trabajo y desarrollo laboral aprobó la suspensión de los efectos de mi contrato de trabajo o en su defecto copia de la solicitud presentada mediante correo electrónico por la empresa ante dicha autoridad toda vez que la norma establece que al no dar respuesta en tres días se entiende aceptada la solicitud del empleador eso con realmente el trabajo no lo anterior en base a las fechas y duración del término de la por la cual debe mantenerse suspendido los efectos del contrato del trabajo que tenemos suscrito o hasta que dure el estado de emergencia luego dice la presente solicitud está fundamentada en que fui notificado de manera usted pone ahí si fue de manera verbal escrita mediante correspondencia llamada telefónica coloca la fecha que mi contrato de trabajo fue suspendido sus efectos bajo el decreto 81 que regula el numeral 4 y todo lo demás ese para que usted le pida al empleado la prueba de que usted fue suspendido y aprobado por mitradel ok ya sea la solicitud de él le dice cuáles son las opciones sin embargo aquellos que aún se les informó que fueron suspendidos no tienen constancia pero que tampoco aparecen para cobrar bono de los beneficios que establece el mismo decreto le van a agregar esta parte que tiene la fecha la flecha pero si ya usted está en la lista de cobrar bono y lo que no tiene es una constancia de cuánto tiempo le va a durar suspendido el contrato entonces lo deja hasta la parte donde dice código de trabajo y coloca su firma su cédula y la fecha del día que la va a entregar y que la firmen de recibido si usted no ha cobrado bueno porque no aparece en ningún lugar y también ha puesto la denuncia en donde le enseñe de mitradel usted agrega esta parte de la fe de la flecha porque ahí señala que usted debe tener esa información para que pueda estar adjunto a las listas que le toca el beneficio y dice que cuáles los artículos que por la cual usted está pidiendo eso ahora adicional si usted va a un banco y le piden alguna constancia de que usted tiene el contrato suspendido esta misma carta además de las otras opciones que le va a dar la empresa le sirven para sustentar que usted ha sido afectado por el fenómeno de pandemia al final pone su nombre su cédula para más la fecha de presentación para dejarlo abierto de la fecha que lo va a presentar y hay que le pongan firma y sello de la empresa si la persona le contesta por lo menos tiene una constancia de que usted fue suspendido aparte de aquellos que no le han dado ni siquiera una carta no sino que le dijeron por teléfono ni siquiera por un correo electrónico espero que esto les funcione y bueno y bien como les decía entonces vamos con la carta que tengo aquí que quiero compartir con ustedes para darle las instrucciones y que sepan cómo se va a mover esto en función de aquí está